¡Hola! ¡Sábale, amigos! Estamos en una fiesta más, Johnny Pop. Bien padre que nos la pasamos el día de hoy. ¿Ve qué, sí, Junior? Es que nos la pasamos genial con nuestra amiga que se llama... ¡Gimena! Oye, bien padre su fiesta, Johnny Pop. Estuvo súper padre y toda la temática fue de Barbie. Pero ya ven, para que ustedes sepan que a la fiesta de niñas... ...podemos ir a esa balita TV. Yo vine vestido de ¿quién? Yo de los colores de niña. ¿Y Junior? Yo vengo del 8. Del cara de papá. Del cara de papá. Oye, Jimena, ¿cómo te la pasaste? Bien. ¿Te gustó tu fiesta? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. Oye, ¿qué fue lo que más te gustó de tu fiesta? La alcancía. ¿La qué? La alcancía. La alcancía. Es que dentro de ella, su mamá contrató el paquete el más grande, el más... El más chido, el completo. Y ese traía una alcancía, ¿verdad que sí? Claro. ¿El qué? Oye, pues qué bueno que nos invitaste a tu fiesta. Vamos a entrevistar a todos tus invitados. Y pues dile a la gente que no se pierda en Zabalito. Se ve. ¡Eso! Se ve. No se vayan. Vamos a ver qué pasó. Sí, sí, sí. El show ha comenzado, todos atentos. De bailar y cantar, ha llegado el momento. Ya todo está listo, tú lo vas a ver. Magia, globos, música, alegría. Todos, juntos, cerebramos este día. Juegos, premios, mucha diversión. Es lo que tenemos con Zabalito y su show. Zabalito, bebé. Ven acá, ven acá. Ven acá. Fíjate bien. Un compañero no se llama así. Ese es el tema. Ah, el otro nombre. Pregunta. El otro nombre. ¿Qué? Ya leí la prisa. Espera, espera, ¿qué fue? Tenga. Tren prisa, cuando nos vamos a grabar. Ay, tú la ayudamos, estamos pisteando chido. ¿Así va el show? ¿Me deja o qué? No. Ah, ah, alguien le paga el bujú. Yo le pago en el planeta. Estamos celebrando un cumpleaños, el cumpleaños de... ¡Vuelta! El cumpleaños de... ¡Que pase, mi pena! El equipo ya la viste. Y todos le gritamos, ¡Vuelta! 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 ¡Guau! ¿De qué vienes vestida, mi amor? De Barbie. De Barbie. ¿Y el hijo de Barbie? Ella, el hijo de Barbie. Tampoco. Sí. ¿Cuántos años cumples? Ocho. ¿Ocho años? ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué le quieres hacer a tus invitados? Sí, gracias. Gracias por venir a mi fiesta. ¡No! 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 No, 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 no. No lo ha hecho. ¿Esto es mi izquierda? ¿Esto es mi izquierda? No lo ha hecho. no ella manda nosotros no la pesadera por el siguiente evento imagínense si mi cliente está trabajando en un rancho que hubieran dado taquitos de agua por de esos que no apesta voy a llegar a mi casa a mi mamá y me va a decir que dice que no juegas a villajuanas si deja tu este le está dando el calor y empezó a ver como chicharrones de las ramos espérate a ver, vete campeón se puso el pantalón al revés este es mi pantalón un aplauso para el camarógrafo era camarógrafo de globito y nos lo mandó pero listo si si este es el momento más dulce de la fiesta prenderás la velita juntarás tus manitas cerrarás tus ojos para pedir un deseo sopla puertas, apaga la velita de vuelta por vida y prende la velita sube tus manitas y apaga la velita y ahora una porra una porra eh todos y el que no lo diga bien paseo que está llévalo por ahí dice una dos un dos tres a la río a la voz a la vi bomba bien fuerte bien ya empezó la diversión ya comienza la alería un canal de youtube para reír todos los días Con Zabalito yo a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasarán Y como soy un heredjante muy feliz Trabajo y yo a rejón que bailo para ti Hola amigos yo me llamo Johnny Bob Estoy muy chaparrito y soy muy juguetón Yo soy Bruno me gusta portarme mal Muy travieso no hago caso a mi mamá Zabalito así mi nombre es Muy guapo y divertido así como me ves ¿Qué? ¿De qué se está riendo? ¿A poco no estoy guapo? Mejor a cantar Zabalito te ve Zabalito te ve Oigan pues la mami me acaba de decir que tenemos que grabar a la madrina ¿Por qué la madrina? La madrina porque la madrina en todo está Ella siempre está procurando a su... ¿Es en serio? ¿Y quién es la madrina? ¿Qué es de usted? ¿Pero qué es de usted? Es mi concuña O sea es su hermano Mi hermano no mi hermano Es esposa del hermano No mi esposa no yo estoy soltero ¿Son hermanos? Sí o sea... Nosotros somos católicos no puedo entrevistarle No sí Ah es hermano... Hay pestañas como las mías Más producidas Y se le ven más bonitas que usted Y son naturales Son naturales Bueno entonces dijo que tiene que ir a la madrina Que el hermano de la cuñada de prima de la vecina Es mi concuña Es mi concuña y mi cuñado Ellos son los padrines ¿Y siempre procuran mucho? Sí Procuran mucho Qué bueno, qué padre De hecho ellos se trajeron la comida Por el carrito de los otros Ah y lo trajeron Muy bien Ah bueno vamos con la marina Vengase síganme Síganme Debajo de un portal grande Donde nace la madrina Yo le di un chevesonaje ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Me está haciendo llorar la cebolla Mami está contenta Mami dijo Madrina está contenta Se lució con los hot dogs Usted los hace Ahorita vemos que usted hasta los estaba haciendo Sí ¿Es de usted el carrito o qué? ¿En serio tiene negocio de eso? Ah ¿Cómo se llama? Hot dog y en la San Miguel No usted Aide Aide ¿De su teléfono para que la contraten? No, no, no ¿No quiere? No ¿No hace falta? Oiga nos dijeron que usted se luce mucho siempre con su Con su ¿Cómo se llama? Aicada Es Aicada ¿verdad? ¿Qué le quiere decir a tu asojetada? ¿Qué le quiere decir a su asojetada? Que la amo mucho Mi otra hija es mi segunda hija ¿La quiere mucho? La quiero ver Desde chiquita ¿verdad? Sí, desde ¿Qué sintió cuando le dijeron? ¿Quieres que sea la madrina? Bien bonito Bien bonito Ok Oiga ¿Y usted qué siente ser hermana de Ivy Quintanilla? Ah sí No es Selena No, no es Selena No, no es Selena Ay, pensé que era Selena Las uñas bien padre ¿Quién se las puse de minchidas? Ya se me cayera Ay, mira ¿Cómo le hace para ir al baño? Así Así Oiga, ¿y qué le quiere decir a su niña? Ay, bueno Es el padrino A ver, con el padrino Sí, padrino ¿Cómo está padrino? Bien, bien Me huele a puro humo padrino No, estamos entrevistando Se me hace que eres monaguillo ¿Por qué? Huele a puro incienso Oiga, ¿qué le quiere decir a su... ¿A su ahijada? No, que la quiero mucho... Allá en la cámara Porque este video lo puede ver cuando ella tenga 15, 20, 30 años Sí, sí Dígale algo para que él le acepta No, mira, ven, ven Sí, las dos, los dos, vénganse aquí Para acá, para allá, ¿para dónde me hago? ¿Qué le quieren decir? ¿Qué le quiere decir a su... A su ahijada? Ya, le digo que la quiero mucho Sí, ya, ella dijo sus palabras Yo también, igual ¿Qué, que igual? ¿Lo mismo? Lo mismo, pero volteado ¿Al revés? Al revés Dígalo otra vez ¿Lo mismo? El padrino es de pocas palabras Fíjense que estos videos están muy emotivos Porque tal vez ahorita pasen 10, 15, 20 años Y siempre se quedan en el YouTube Entonces es muy padre documentarlo Porque lo ven después de varios tiempos Y, ah, mira, ahí está Oh, ya no está O mira, que ya se enojó O que mire, que ya no me ha... Pero por eso es la convivencia bien bonita Que se la pasaron Hoy en el aniversario de Jimena ¿Verdad que sí? Sí Y así cuando Jimena lo mire Va a decir Lo mismo Sí, lo mismo Es lo que dijo el padrino ¿No vino Beto y Beli? Está aquí puro VIP Bueno, muchas gracias por sus palabras Qué bueno que cuidan mucho a Jimena Y bien agradecidos Díganle a la gente que no se pierda en Sabalito TV Sabalito Show Lo máximo Dale like, comparte y suscribiros a la página ¡Eso! Y seguimos más En la fiesta de Jimena ¡Ja, ja, ja! ¡Cómale, cómale! ¡Váyanlo a buscarlo! ¡Váyanlo a buscarlo! ¡Y de los dos! ¡A la esquema! ¡Desde su lugar! ¡Desde su lugar! ¡Váyanlo! ¿Por qué se cambió? ¿Tiene varios ácidos o qué? ¡Claro! 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 ¡Libre de los lobos! ¡Tienen que echarle los lobos al niño! ¡Él que va a ganar! ¡Sabolito! ¡Sabolito! ¡Ey! ¡Córrele! ¡Méselo! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ella no está jugando! ¡Chale uno! ¡Chale uno! ¡Marita ya! ¡Ya! ¡Ella no está jugando! ¡Córrele! ¡Tiene que ganar a los niños! ¡Échale! 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 ¡No te los escondas! ¡Sáquenlos de ahí! ¡Ah, no! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡No, campeón! ¡Échale al niño también! ¡Échale al niño! ¡Échale al niño! ¡Échale al niño! ¡Échale al niño! ¡Y venimos! ¡Y venimos! ¡Clarito! ¡Gracias! ¡Fuelele! ¡Gracias! ¡Felicidades Jimena! ¡Gracias! ¡Felicidades Jimena! ¡Gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Empezamos de este lado! ¿Está grabando? ¡Empezamos de este lado! Mira, mi compadre estuvo bien animado, bien prendido. Ellos fueron invitados de la fiesta de Jimena. ¿Su nombre? ¡Félix! ¡Félix! ¿Y de qué lado? ¡Félix! ¡Félix! ¡Y Dios te bendiga! ¡Porque Dios te bendiga! ¡La señora estaba que dice, dice cosas! Oigan, ¿cómo se la pasaron el día de hoy? ¡De lujo! ¿Qué le quieren decir a la cumpleñera? ¡Que le siga cumpliendo muchos años más! ¡Gracias por invitarnos! ¿De dónde vienen ustedes? ¡De aquí Juárez! ¡De Juárez! ¡Ah, muy bien! ¿Y usted? ¡También de Juárez! ¡No! ¿Usted cómo está? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué le quiere decir a la festejada? ¡Que siga cumpliendo muchos años más! ¡Y que se la pase a favor! ¿Son familiares ustedes? ¿Son vecinos o qué son? ¡Somos amigas y vecinos! ¡Ah! ¡Amigas y vecinas de la colonia! ¡Amigas y rivales! ¡Ah! Oiga, ¿cuál fue el pedacito de... Bueno, ¿cuál fue la parte del show que más le gustó? Eh... Pues todos, estuvo muy bien. ¿Todo el show? Sí, muy animado. Fíjate que un dato curioso de estos invitados es que él ya lleva dos hot dogs. ¡Correcto! ¿Cuándo es uno por persona? Fíjate, abajo está el otro que ya se sumó. ¡Es correcto! Entonces lleva tres hot dogs. Está en crecimiento el chabelón como... ¡Cabelón! ¿Cuántos años tienes? ¡Veinte! Ya ves, está en crecimiento. ¿Con quién vienes? Eh... Con mi familia. ¿Quién es tu familia? Mi mamá, mi mamá, mi hermanita. Ok, mi mamá, mi hermanita. Ok, mi mamá, mi hermanita. ¿Y tu sobrina? ¡Ah! Ahí es la niña enojona. Sobrinita. ¿Estamos los hot dogs o no? Sí. ¿Estamos los que te gusta la mostaza o es queso? Queso con jalapeño y... Chipotle. ¿Qué haces con jalapeño y chipotle? ¿Qué le quieres decir? Com, hijo, porque se te notan las costillas. Sí. Oiga, ¿usted cómo se la pasó? Excelente, muy bien. Ay, oiga, no va a salir bien en el YouTube, tal revés. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. ¿Qué podemos decir? Yo ni poco. ¿Cuántos grados estaremos? Como unos 37. 7, sí. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Mira, si puedes ver, de este lado, aquí dice que son 37 grados de la mínima, 32 de la máxima y en la noche va a llover. Oiga, ¿y qué se echó en el pelo? Yo nada, ni me peiné. Pues échese una peinadita para que se eche algo. Pues parece. A la festejada, ¿qué le quieres decir? Pues ojalá y se la haya pasado muy bien, igual que nosotros y gracias por la invitación. ¿Se la pasó bonito? Sí, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Algo más que quieran decirle a la cámara? Eh, no, pues que estuvo muy bien el show. Y que no se pierdan, Zabalito. TV. TV. ¿Usted si ve Zabalito, te vea que sí? ¿Dónde lo ha visto? ¿En el Facebook, en el TikTok? ¿Dónde lo ve? Ah, en el YouTube. En el YouTube, sí lo ve. Ay, a ver si es fan. Ah, mira. A ver si es fan que va a salir en el YouTube y en el TikTok. Le acaba de llegar un WhatsApp de enfermera. No. No. Eh, de Luis Mecánico, Luis Mecánico. ¡Vámonos a ver! ¡Estamos regando aquí! ¡Para bien guapo usted, mami! Pestaña y mucha extensión. ¿O es su pelo? Pura producción. No, es mi cabello. Pura producción. Es correcto. ¿Cuánto tiempo estarán a arreglar? Como una hora. Ah, ¿ya está acostumbrada? Sí. ¿O siempre anda toda chonguda? No, siempre traigo las pestañas y ya todo. La producción hay que verse guapa. De diario. Siempre, claro. El maquillaje de diario. Así es, qué bonita clase. De hecho, ando maquillada. ¡Ah! Es natural. Ya me quedé así. Es natural, mami. ¿Cuál es su nombre? Liliana. ¿Contenta? Muy contenta. ¿Qué le quiere decir a su nena que está viendo ahorita este video después de tiempo? Cuéntenle a la gente cuál fue su sueño. ¿Cómo estuvo? Cuéntenle. Bueno, el sueño de Jimena era que vinieran ustedes al show. Que vinieran a grabar video. Porque ella se la pasa siempre viendo todos los videos de Zabalito. Y ahorita hasta lloró de la emoción. Ah, sí. Muy felices. Muy felices por ella. Y muy felices, o sea, de todo. Que nos acompañaron las personas que más queremos, más cercanas con nosotros. Y muy contentos con todo. Hay que decirle a la gente que tenemos una hora de show y la me dice, espérenme tantito porque no me ha llegado gente. Y pues vamos a esperarnos. Claro. Sí, se portaron bien buena onda. Ellos me esperaron porque todos venían así de que ya bien tarde, pero bueno. Pues es que también hace la vista bien lejos. Ya sé. ¿Le queda lejos de su casa aquí? Más o menos unos 15 minutos. Ah, no. Ellos viven en el centro de Guadalupe, en Monterrey, en México. Bueno, la gente venía de Timbuktu. Entonces tuvimos que esperar a que llegaran aquí. Estaban en el aeropuerto y todo eso. Hay ellos y luego los que venían de Dubái también. ¡Ah! ¡De Dubái! ¡De Dubái! Dubái se refiere a la carretera de San Mateo. Sí. Que es donde está en Barra de Lodo. Es correcto, es correcto. Crucé con San Roque. Ajá. Mami, otra preguntita. Este, ¿qué le pareció el show? Muy padre, se divirtieron los adultos, se divirtieron los niños. Todos nos divertimos bastante. ¿Cuál fue la parte que más le gustó del show? Eh... El final de los chisperos se veía bien bonito. ¡Ah! Impresionante. Muy impresionante. Es parte de la producción que ustedes también pueden tener en su fiesta con el show de Zabalito TV porque hay humo, hay papelitos, hay pirotecnia, hay de todo. ¿Verdad que sí? La mami, la mami. Ahorita Jimena cumplió 8 años. Imagínense que ya pasaron 20 años. Ya pasaron 20 años que los chocolates que estaban todos aguados ya no se hicieron nada. No, que ya pasaron 20 años y Jimena ya tiene 28. A lo mejor hasta ya está casada. ¿Qué le quiere decir ahorita que tiene 8 años para que tenga el recuerdo para toda su vida? Porque este día se va a quedar siempre. ¿Qué le quiero decir? Bueno, que se acuerde mucho del tipo de fiesta que le hizo su papá a los 8 años para que pida todavía más el doble para la boda. Si es que ya está casada. ¿Quién sabe? También vamos a... Imagínate nosotros fallaseando en la boda de Jimena. ¿Y qué tiene? No. ¿Y qué tiene? ¿A poco? ¿Y qué tiene? Pues sí. Bueno, ¿se la pasó muy bien? Muy bien. Pues diré a la gente que no se pierda Zabalito TV. Que no se pierdan Zabalito TV. Está bien chido. Eso. Vamos, no se pierdan porque seguimos con más en esta noche. Sí. Alcánsela. 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 Que no se vaya. Quítate, quítate. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vengase para acá. Órale. ¿Quién dijo que no? Agárrala. Agárrala. Dijo el gordito no corre. ¿Cómo que no? Órale. ¿Por qué corrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Venga. ¿Por qué corrió? ¿Por qué corrió? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dijo el gordito no corre y que le alcanza el gordito. ¿Qué? A ver, venga para acá. Qué pena, salió en su canal. ¿Qué? ¿Es para que se haga famosa? Ya soy famosa de esto. ¿A poco? ¡Ay! ¡Qué molesto! Oye, ¿cuál es su nombre? Que feo que me corretearon. ¿Qué? ¿Para qué corre? La cadera de la colonia me corretean. Hombre, somos bien rápidos. ¿Su nombre? Corrió. Dice, el gordito no corría, ¿no? Hombre, sí, sí corre. ¿Este es de policía y tránsito? Es que ese buen amigo se me arrima y me dice, ay, corre bastante. Corrió más que yo. ¿Qué es usted de la festejada? Es mi prima. ¿De Jimena? No, de la mamá. Ah, ¿usted es prima de la mamá? Sí. ¿Y qué le quiere decir a Jimena que está viendo ese video? Óperame, mi hijita. Que se la pasó muy bien y qué bueno que disfrutó. A ver, agarre aire. ¿Dice? Mira, me ganó, no creo. Tranquila. Tranquila. Dice, ni la bailoterapia que me aviento todos los días. Pues sí, pero saliendo se echa como 15 tacos de trompo. ¿Algo que le quiere decir a nuestra festejada? No, pues que se le haya pasado muy bien. Espero que se le haya pasado muy bien, que yo creo que sí porque se ve que anda ahí muy feliz. Sí. Oiga, ¿qué fue? ¿Cuál fue la parte que más le gustó el show de Zabalito TV? Cuando baile con Zabalito. ¿A poco? Esa pregunta es muy buena. A ver, dígame, dígame. ¿Quién le enseñó a bailar? No, yo solita. Yo solita. Yo solito. Déjame marco. Suso dicho. A ver, ¿qué pasó? No escuché porque estaba allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La señora Jimena... No, ¿cómo? ¿Cómo? No, Jimena de la cumpleaños. Ah. Ni te he dicho mi nombre. ¿Cómo se llama? Me llamo Rita. Ah, la señora Rita dice que lo que más le gustó es cuando bailó contigo. Ah, sí. ¿Le gustó mi baile? Es muy bonita en esa planta y no la pongo. ¿Por qué? ¿No le gusta? No. O sea, va a ser famoso. Bailó bien padre. A la cachí, cachí, porra. Porra. A la cachí, cachí, porra. A la cachí, cachí, porra. Ah, pues sí. ¿Tú quieres que movamos el sonido otra vez para bailar la cumbia? No, no, no. Oiga, ¿qué le quiere decir a la festejada? Que se la pase muy bien, que siga cumpliendo muchos años más. ¿Qué pasó? A ver, abuelita, a ver, ¿qué pasó, abuelita? A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, venga para acá, abuelita. A ver, venga para acá. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, abuelita? Abuelita. Anda de problemática, ¿qué pasó? Toy Story. Toy Story. En tiempo de engorda. ¿Y yo quién soy? Cabalito. ¿Eh? ¿Qué le pasó a la mano? Mira, me está diciendo cosas cascaritas. Mira, trae la mano, mira, trae un tatuaje. Esa abuelita morena. Sí, ¿hace cuánto se lo hizo, abuelita? Abuelita, ¿qué? Moderna. Claro. ¿Hace cuánto se lo hizo? Como... Dos años. Dos años. No, como cuatro. ¿Y por qué se lo hizo nomás? Porque no hizo. ¿Le gustan los rosales? Es el único tatuaje que tiene. ¿Y la ceja? Ay, mira, tiene otro abuelita. Ah, muy bien. ¿Qué le quiere decir a su nieta? ¿Qué le quiere decir a su nieta? No, pues que la quiero mucho. Soy su abuelita. ¿Mi abuelita? No, no es mi abuelita. No, la de ella. Ah, ya pensé que es la mía. Pues ahí es su abuelita. Algo que le quiere decir, que le quede ahí de recuerdo. Pues que la quiero mucho. Ok. Muchas gracias, abuelita. Sigue viendo Zabalito TV. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Allá está su abuelito cosita. Vámonos. ¿Quién es otra abuelita? ¿Quién es otra abuelita? ¡Norma! ¡Norma! ¡Va a correr otra vez! ¡Ya no, ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¿Dónde está? ¡Normita! ¡Es ella! ¡No! ¡Ella! ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? ¿Usted es la otra abuelita? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira la otra abuelita! ¡Yonipo! ¡Ella es la abuelita de nuestra amiga Jimena! ¿Verdad que sí? No, es la otra abuelita. Sí, dije la otra abuelita. Sí. Oiga, ¿algo que le quiere decir a Jimena en el video? Pues, que muchas felicidades. La vi que se divirtió mucho, que se la pasó muy bien. Y que la amo. Es mi nieta. Oiga, ¿y usted también ve los videos de Zabalito TV? ¡Ay no! Pero ya lo voy a ver. Bueno, ya no va a ver ahí. Y por supuesto, le vamos a pedir a toda la gente que siga viendo el video y el canal de Zabalito TV. ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡El canal de Zabalito TV! ¡Ya nos vamos! No se ve porque sigue otro video y estuvimos en la fiesta de Jimena. La fiesta de Jimena y este fue un video más de Zabalito TV. ¡Vámonos! ¡Hola Zabali amigo! ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Donde llevaremos juegos, canciones, premios, dinámicas, retos, pero sobre todo mucha diversión. ¡Johnny Pop, Kiko, Bruno y Zabalito! ¡En tu evento! ¡Llama en este momento y lleva a Zabalito TV a tu fiesta! ¡No te pierdas este video y suscríbete a Zabalito TV! ¡Tenemos video nuevo todos los sábados! ¡Sigue viendo Zabalito TV! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Sabalito TV! ¡Y dale like! ¡Sabalito TV! ¡Activa la campanita! ¡Sabalito TV! ¡Y te divertirás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!